Este es otro capítulo que empieza de vivencias personales de Mistake ¿Dónde ustedes estaban cuando lo necesitamos? ¿Dónde ustedes estaban pa' que nos den la mano? Nadie estaba, nadie salió, ahora todos son rapos y sentimientos Y todos son hermanos del ciruján, esta es la verdad Y la verdad no la cambia nadie Esto va pa' que me le senté y le expliqué Pa' los que a mí nunca creyé que en la cara se me ríen A los que me decían tú, ahora me dicen usted Ahora paré con Jesucristo, todos quieren venir a mis pies Ahora se siente la visita y yo sigo bajo perfil En esos tiempos estaba atrás, que atrás yo estaba en el esfil Cosa que tuve que soportar, cosa que tuve que vivir Gente con la que me crié, gente con la que yo nací Yo hago esto más por amor que por conveniencia El cirujano en mi familia dejó el rap como una herencia Me metí con TV en bala y con rapero en decadencia Tengo otro de gente encontrando atrás de mi deligencia Y MC quiere saber cómo aquí empezó el artista Mi mamá una más de casa y mi papá un Evanita Y MC su ingeniero y ángel pelotero Y un loco desquiciado soñando con ser rapero Dejé el rap por la calle pero nunca me doblé Me desacaté pero tuve fe que el control lo iba a tener Cupilo que yo dejé, 98 al 2003 Cerré la calle, la mezclé Pero lamentablemente con la calle me quedé, puse un huevo Cirujano y Tito II siguen el juego Y si en los federales después en Arito Arrayo Hace el rap porque me gustaba No porque yo estaba en Ray, el cirujano me decía Me ingró del ponte pa' rap Blackie bajó pa' acá y el juego estaba completo Y junto a JF hicimos desafío récord El fondo del fin y se unió Y el rap por sentimiento por el mundo se expandió Rap, una cultura Rap, un movimiento Por los que matan a Tupa, por los que encerran a Tempo Rap, una cultura Rap, un movimiento En esta vuelta el que controla es Willy Mento Vivencia personal es el álbum Willy Vento 24 Rabia AK 47 Studio Saigo, 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 Saigo Va para por cierto Tú sabes que es lo que es ¿Dónde estaba? Nadie me ayudó Ahora que el mundo quiere opinar en mi carrera Vaya ese día ahí Manito te rap por sentimiento Bloque Cirujo, la compañía Tú sabes La página La ricura El chat ¿Qué es lo que? Chocofén Pochicolor Master Flow La verdad de la gente no vamos a quedar con todo Bloque Cirujo, la compañía Esto es por amor R.I.P. Surujano nocturno Tu legado quedará por siempre Manito, mientras yo viva El Rai, el Surujano Vivirá ¿Qué es lo que sea? ¿Qué es lo que sea? ¿Qué es lo que sea? La verdad de la gente no Darrinfacing ¿Qué es lo que sea? Emp응amente ¿Qué es lo que sea Turqu Locos De la manera El N alltid Bien Cu bay Ne довольно Si Enquitet Con Enquitet Ay